Muy buenas, bienvenidos al canal. A ver, os presento estos Guerreros del Caos. Son de una edición antigua y creo que son de... de HeroQuest o de... no sé. No estoy seguro de qué edición pueden ser. Yo los compré como tal como Guerreros del Caos. Son a lo mejor de... de alguna edición antigua de... con las que se están vendiendo ahora de... del Conque, esto del Mortal Real, de Sigmar y demás. Los tenía en peana cuadrada, ¿vale? Y entonces decidí cambiarle la peana y hacerle la peana... una peana... pues así, tipo lava y demás. Estas peanas son de tipo corcho. No tenía spray ni nada y todavía siguen ahí con el color en... Tipo corcho, color corcho y eso. Marroncito, no se ve bien ahí. Y nada, pues decidí cambiarle las peanas. Son... los tenía ya pintados así. A ver si se ve. Marrones. Marrón, verde. Es que no... ahora en casa no tengo mucha luz. La imprimación es plateada. Marrón. Naranja. El arma es plateada. Y con tinta. En su momento no me... No me... Quebré mucho la cabeza. Lo pinté así y tirando. Y entonces, pues nada, los dejé así. He cogido 10 aleatorios. Los primeros 10... Los fui poniendo un poquito. Los cogí del maletín de... De transporte de Felder. Que tengo. Entonces, hay zonas en las que se ve como... En manos... Aquí hay mucho naranja. Lo que pasa es que no se ve ahora bien con la luz. Hay mucho naranja. Pero... Naranja a saco. Lo que pasa es que el mantel es naranja. Se ve así como rosita en la imagen. A ver dónde. ¿Ves? Ahí se ve mucho... Se ve, pero en manos se ve a saco. Se ve mucho. Decidí pintarlos así para darle efecto de rumbre. Este es... Una peana bastante más grande. Estos son de 32. Este es de 40, me parece. ¿Ves? Ese es el corchito. Efecto... Efecto lava, como siempre. En este no se ve bien. Entonces decidí ponerle... Un pie ahí abajo. Y el otro pie... Por ahí atrás. No se ve... No se ve... No se ve bien. Entonces he pensado... Ahí se ve medio decente. He pensado en repintarlo... Repintar un poquito los guerreros. Y a este he pensado en... En pintarlo un poco. Entonces esta es una unidad de 10 guerreros. Que había pensado... Son de... Los tengo pintados de Nurgle. Pero había pensado utilizarlos en... Como... Como... Blood Warrior en... En mi ejército de... De... De Sigmar en... En... En Corne en... Sí bueno... En mi ejército habitual. En... Blood... Ay joder... En Blade of Corne. Que se me había olvidado por completo el... El nombre del ejército. Y el personaje como un aspirante de esto. De... Un personaje normal. Un personajito. Sí. Están pintados de corne. Vale. De acuerdo. Pero... Por lo menos te dan apoyo. Y la... La entrada de... La entrada de los guerreros. De los Blood Warrior. Es bastante chula. Y está bastante bien. Que sí que debería ponerlos a lo mejor... Escudo. Debería ponerlos algo. Pero... Los guerreros están bien. Los Blood Warrior. Están bastante bien la entrada. Y... El personaje tengo que verlo. A ver... Que le meto. Que dejo de... A ver que es lo que hace el... El personaje. Si no pues... Dejo la lista normal. Dos... Blood Secrector. Creo que eran... Los que te dan... Los que tienen el aura. De un ataque extra. El... El personaje... El heraldo a pata normal. Para que vaya con una... Con una pelota... De por lo menos... De 10 desangrad... De 20 desangradores. Que ataque primero el heraldo. Y luego los... Desangradores. Que esa habilidad está bastante buena. Luego... Los acompañas... De los... De los Blue Secrector. Y todo el mundo tiene... En el aura... Dentro del aura... Todo el mundo tiene ataques... Adicionales. Que lo... Con el arma que tienen... El heraldo... Y los desangradores... Cada 6... Es... Herida mortal... Adicional... A lo que hacen... Imaginaros... Una pelota... De por lo menos... 20... Desangradores... Por lo menos... 5 o 10... Son mortales... Más lo que hagan... Hace bastante... Hacen... Bastante pupa... Claro... Tiene que... Tiene que llegar todo al combate... Son dos... Es que son dos ataques cada... Cada uno... Dentro del rango de los... De los otros tíos... Meto también de... Eh... Juggernaut... Meto... Mi lista suele variar un poco... Bueno... Yo creo que... Voy a ir dejando aquí el vídeo... Hasta la próxima... ¡Gracias!